¿Qué pasa con los pozos petroleros? Hay consternación en Los Ángeles, California, debido a que cada vez se encuentran más pozos petroleros abandonados y sepultados bajo las casas. En la ciudad hay cerca de 300 pozos fuera de servicio. Algunos emiten gases que se cree están causando problemas de salud a los residentes de la zona. El estado de California tiene un mapa interactivo que muestra la ubicación de los pozos. Ahí las personas pueden revisar si hay alguno cerca de su casa y comunicárselo a las autoridades. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En La Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 centro. Somos tu primer frente de información.